En este vídeo de Ecología Verde te hablamos de las propiedades medicinales de la hierbabuena, sus beneficios, cómo tomarla y contraindicaciones. ¡Vamos a verlo! Propiedades de la hierbabuena El principio activo de la planta es un aceite esencial que contiene componentes químicos como mentona, felandreno, limoneno y en mayor medida mentol, que es el principal componente activo que le otorga la mayoría de sus propiedades. Encontramos que la hierbabuena es antiandrogénica, antiespasmódica, carminativa, antiséptica, antiinflamatoria, estimulante, colerética y diurética, entre otras. Beneficios de la hierbabuena Gracias a las propiedades de la hierbabuena previamente descritas para la planta, así como tantas otras más, podemos obtener numerosos beneficios de su consumo. Para empezar, encontramos que ayuda a tratar problemas digestivos y gases intestinales, estimula la producción de bilis y ayuda al tratamiento del catarro y constipaciones. Asimismo, alivia mareos y varios dolores como el dolor de cabeza o el dolor menstrual. ¿Sabías que la artemisa también alivia los dolores menstruales? Descubre más sobre sus beneficios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. También ayuda a tratar el síndrome de colon irritable e inflamaciones del hígado. Por otro lado, ayuda a reducir la tensión nerviosa, la ansiedad e histeria gracias a su acción tranquilizante y se está estudiando para tratar el irsutismo en las mujeres. Además, aunque no hay evidencia científica sólida que lo avale, hay quienes usan hierbabuena para la memoria, la osteoartritis, las náuseas y vómitos. A su vez, se ha comprobado que posee un efecto antifúngico frente a cándida albicans y antibacteriano frente a cepas de Staphylococcus aureus. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cuándo florece la hierbabuena? A. Primavera B. Verano O C. Otoño Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo tomar hierbabuena? Esta planta puede utilizarse de tres formas, vía oral, tópica e inhalatoria. La forma más tradicional es en infusiones realizadas con las hojas de la planta, pero también suele utilizarse de manera tópica sobre la piel como antiinflamatorio y analgésico, reduciendo el dolor y mejorando el flujo sanguíneo. Otra opción es mezclar la infusión con aceite de oliva, obteniendo un ungüento que puede ser utilizado en compresas para quemaduras, como lubricante o para calmar el dolor de los calambres. Mientras que para tratar la gripe o resfriados, conviene ser inhalada. El aceite esencial de la planta también puede utilizarse para la producción de dentífricos o enjuagues bucales. Otra forma de usarla gracias a su olor refrescante es en perfumes o aromatizantes de ambiente. Contraindicaciones y efectos secundarios Como siempre decimos, antes de consumir cualquier especie vegetal es necesario consultar al médico de cabecera, ya que su uso podría tener contraindicaciones y generar efectos secundarios. La hierbabuena está contraindicada para pacientes con cálculos biliares, trastornos hepáticos o renales y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El consumo de hierbabuena podrá provocar algunos de los siguientes efectos secundarios. Irritaciones gastrointestinales y del tracto urinario. Daño en pieles sensibles bajo su uso tópico. Oclusión de los conductos biliares. Náuseas. Vómitos. Inflamación de la vesícula biliar. Daño severo del hígado. Y reacciones alérgicas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. La hierbabuena florece en verano. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a empezar a tomar hierbabuena para beneficiarte de sus propiedades? Hasta la próxima, ecologistas.